Vamo' en la banda Ah si, ve con la... ¡La lápida los hito mamboi! ¡Sito mamboi hijo de puta! Ahí va, vale el pideo Ahí esta. Dale, dale ¡Toco está el poder mierda! ¡No se lo he jugado una vez! ¡Está bueno! ¡Oye! ¡Rummi! ¡Uy! Aquí está la lápida A la calle Ahí está Rocky Pelado Pelado Medina El Leo Muere Pelado Medina